Harry Kane es uno de los nombres de moda en el fútbol mundial, ya que es un delantero de envidiable calidad. Pero pocos saben que a los 11 años lo echaron por ser un delantero gordito y poco atlético. En ese entonces, formaba parte de las categorías inferiores del Arsenal. Esto desencadenó en él un deseo de superación y trabajo duro para llegar a ser uno de los delanteros más cotizados del mundo. Quédense porque hoy conoceremos su historia. De ser rechazado por un rival eterno a que los clubes grandes se peleen por él tras convertirse en un delantero de talla mundial en un equipo que jamás estuvo a su altura. Arrancamos. Harry Kane tuvo que adaptar su carrera en base a los rechazos. Antes de figurar en el equipo titular del Tottenham, él a una temprana edad fue cedido a más de 5 equipos, incluyendo 3 de segunda división, el Norwich City y el famoso Leicester City. En donde su último paso fue en la temporada 2012-2013. Dato curioso, aquí lo tienen junto a su amigo Jamie Vardy. Antes de afianzarse en los Spurs, Harry sufrió una gran depresión por culpa de su eterno rival, el Arsenal. A los 8 años, deslumbraban las categorías inferiores del conjunto Gunner. Eran 9 con mucho gol, pero poca elasticidad. Siendo muy pequeño, fue despreciado por la academia, ya que le dijeron que tenía sobrepeso y que no cumplía con los requisitos para triunfar en el fútbol. Imagínense el impacto de esas palabras en un niño. A muchos les hubiera devastado, pero no era el caso. Fue allí cuando surgió el apoyo de su padre, que lo fortaleció y también su convicción de lograrlo sin importar su condición física. Harry se determinó a entrenar y a ponerse en forma para finalmente fichar por el Watford y un año después ser llamado para representar al Tottenham. Con tan solo 12 años, allí comenzaría su romance con el equipo de Londres. Tuvo unos comienzos frenéticos. Fue goleador de todas las categorías inferiores y tuvo éxito con la selección inglesa sub-20. Pero afianzarse en el primer equipo le costó horrores. En menos de 3 años, visitó más de 5 equipos. Nadie quería a Harry. Tuvo que adaptarse, tuvo que pelearla de abajo. Fue cedido varias veces. Al Leighton, donde debutó. Y una temporada después, volvió al Tottenham. Pero no tuvo minutos. ¿Qué pasó? Lo cedieron de nuevo. Esta vez al Millwall, donde disputó una exitosa temporada siendo el goleador del equipo. ¿Qué pasó? Volvió a los Spurs con todas las ganas, pero fue rechazado nuevamente. Jugó tan solo una temporada y lo volvieron a ceder. Esta vez al Norwich City. Harry estaba muy ilusionado. Tras su exitoso paso por el Millwall, llegaba como fichaje estrella. ¿Qué sucedió? Se lesionó en su segundo partido. Pobre Harry, no pegaba una. Pero agárrense porque se viene lo lindo. Y además, al éxito, no se llega por un camino de rosas. Continuamos la historia. En el 2013, luego de su lesión, volvía al Tottenham. Y por fin, el club de sus sueños les abría la puerta. ¿Qué pasó? A los 20 días, lo volvieron a ceder al Leicester City. La carrera de Harry parecía una montaña rusa. Llegaba a un club y lo sacaban. Lo cedían a un nuevo club y lo sacaban. Pero bueno, en el Leicester no destacó ni dislumbró. Pero sí, maduró el tiempo justo hasta la temporada 2013-2014, donde volvió a los Spurs y esta vez sí que le dieron la chance. ¿Y cómo hizo Harry para ganarse su puesto? Bueno, aquí comienza su increíble venganza. Luego de 12 años luchando para llegar a la primera, le tocaba enfrentarse al Arsenal, equipo que lo rechazó. El partido era frenético y con muchas llegadas. Los Gunners tenían ventaja de 1-0 hasta que en el minuto 56, luego de un córner de la mela, aparece por atrás y gol, para poner el 1-1. Miren el grito de Harry, se estaba desquitando luego de masticar tanta bronca. Pero lo mejor, estaba por llegar. Los Spurs buscaban el gol que les daría la épica victoria, pero este no llegaba. Iban 87 minutos de juego y tenían un tiro libre. Tira en el centro y quien aparece por atrás es Harry Kane, increíble cabezazo al segundo palo, para gritarlo con toda la alegría del mundo y darle la victoria al Tombeham. A partir de ese partido, Harry Kane saltó a la fama. Ahora sí, el ascenso del niño gordito comenzaba a verse y rápidamente se convirtió en la estrella del equipo. Merecido después de ir y venir tantas veces. En lo que va de su carrera, Harry promedia 30 goles por temporada. Un auténtico killer, a la altura de los mejores 9 del mundo. Benzema, Suárez, Lewandowski, Haaland, etc. En equipos como el Real Madrid, Manchester United, Barcelona o Manchester City, encajaría perfecto para acompañar un buen proyecto aportando una gran cuota goleadora. Sobre su estado actual, Harry terminó una de sus mejores temporadas y tiene un gran deseo de abandonar los Spurs, debido a que no tienen un proyecto ganador que lo convenza. El problema radica en que Harry es un gran goleador, pero no tiene ningún título como profesional. Pues entre las finales de Champions y FA Cup perdidas, Kane tiene muy poco ánimo y la pésima temporada del club este año ha sido la gota que ha rebalsado el vaso para buscar un nuevo equipo. En Inglaterra, todos se preguntan qué será de Kane, ya que desde el Tottenham se niegan a dejarlo ir y ya le han avisado que no jugará para otro equipo de la Premier League. Levy, dueño del club, fue muy claro con sus palabras, no negociaré con ningún rival directo. Su precio estimado está en 120 millones de euros y si aparece un equipo grande, se lo llevo. Hagamos un juego de nombres, meramente especulativo, ya que es muy difícil que todo esto suceda, porque para empezar el Barcelona y el Real Madrid tienen demasiadas deudas. Pero, si Mbappé se va al Madrid, dejaría lugar y dinero en París para Kane. En este caso, el Barça avanzaría por Haaland y Griezmann se iría al Atlético o quizás Dembélé al Borussia. En cambio, si el Madrid ficha a Kane, Mbappé se quedaría en PSG junto a Ney y el Barça, en caso de contar con el dinero, iría por Haaland. Si el Barça ficha a Kane, dejaría lugar para que el Madrid ficha a Haaland o Mbappé y dejaría a Griezmann al Atlético y a Dembélé al Borussia. Como verán, son muchas combinaciones y un fichaje puede desencadenar una cadena de increíbles fichajes. Veremos qué pasa en este mercado. Si tengo que dar mi opinión final, Harry jugaría en uno de los equipos de Manchester o se quedará en los Spurs, ya que el Bayern está bien con Lewandowski. PSG no juega una liga atractiva para Kane. La Juve no tiene un proyecto sólido para él. En otros equipos de la Premier League, su dueño no quiere y los equipos españoles están con deudas. ¿Ustedes qué creen que podría pasar en este mercado? Y bueno amigos, hasta acá el video de hoy. Si les gustó pueden suscribirse al canal y compartirlo con sus amigos. Les mando un abrazo grande a todos. ¡Gracias!